Ya estamos nuevamente en contacto, este es el video número 8 del mes de septiembre. Hoy les voy a contar un cuentito, mejor dicho, es una fábula, se llama La rana sorda. Un día, un grupo de ranas paseaban por el bosque y dos de ellas cayeron en un agujero. Desesperadas, comenzaron a brincar por un rato con mucha fuerza y no podían salir. La situación estaba muy difícil. Las que estaban arriba les decían, ya no insistan, es imposible salir de ahí. Una de las que estaba dentro, después de muchos intentos, se dio por vencida y murió. Pero la otra seguía brincando y brincando. Las de arriba gritaban y agitando las manos, le decían, acepta tu suerte, te quedarás allá, es imposible salir. Y la rana siguió y siguió hasta que salió. Las ranas no lo podían creer. Sorprendidas, se acercaron y le preguntaron que cómo había logrado esa hazaña. Y ella, haciendo señas con sus manitas, les dijo, soy sorda y lo logré gracias a ustedes que me animaron a seguir. Los invito a ver el siguiente video. Hasta luego.